Grama TV Hola, soy Rocky, como ya sabéis, fisio de la grama y hoy os quería dar un pequeño consejo, hablar un poco de lo que es el síndrome piramidal para que no se confunda con lo que es una ciática. Esto consiste en una inflamación del músculo piramidal cuyo origen está en la parte final de la columna, la vértebra sacra y se inserta en el fémur, en la cabeza del fémur, en el trocante del fémur en la articulación con la cadera. Cuando este músculo se contrae, debido a varias causas una de ellas es carreras de fondo, deportes que tengas que usar mucho la adopción externa cuando esto se contrae, lo que hace es una presión sobre el nervio ciático que pasa justo por debajo de este músculo. Entonces, produce un pequeño estrangulamiento en el nervio ciático y de esta forma se inflama y produce lo que se llama una falsa ciática porque produce una gradación de dolor sobre el nervio ciático. Entonces, hay que tener bien en cuenta si se debe este dolor ciático apropiamente a un estrangulamiento del ciático en el E4-L5 o bien un problema intrínseco del piramidal. En el caso de que sea el piramidal, el tratamiento se debe realizar a base de antiinflamatorios. Se puede usar antiinflamatorios, aunque a veces no es necesario y, sobre todo, estiramientos del piramidal. El tratamiento en caso de la ciática varía un poco porque lo que se trata es de reposo e inyecciones, sobre todo de vitamina del grupo B y algún corticoide como la de caína, etc. Es importante, antes de automedicaros, acudir a un especialista que determine cuál es el origen del problema, dónde reside, si es de ciático propiamente o es de piramidal y de esta forma que os mande un tratamiento correcto para resolver el caso. Eso es todo. Para cualquier duda o aclaración, aquí me tenéis en el Departamento de Fisioterapia de la Grama.